La clausura del XXIII Festival Internacional de Marimbistas en el municipio de Acala se erigió como un homenaje a la riqueza cultural y musical de Chiapas. Durante cuatro días, del 16 al 19 de noviembre, el Zócalo de Acala fue la sede de un espectáculo sin igual. Esta celebración congregó a talentosos músicos provenientes de Japón, Guatemala y México, así como a destacados marimbistas locales de Simocobel de Allende, Chiapa de Corzo y Carranza. Entre los protagonistas de este magno evento se destacó la marimba proquina, cuyas notas musicales en los años dorados de Acala trascendieron fronteras hasta llegar a Berlín, Alemania. El legado de esta emblemática agrupación resonó en el festival, recordando a los presentes su renombre internacional y su contribución al patrimonio sonoro de la región. En este festival me siento muy orgulloso y contento con toda mi familia que están participando los demás compañeros músicos. Hay que dar don Vicente Cuello, don Mario Gutiérrez, don Jesús, mi padrino Manuel de Jesús López, son grandes gente, don Olegario, yuca, bueno, se me puede olvidar algunos, pero todos los de esa generación son grandes y hoy qué bueno que se les recuerda. El cierre del evento estuvo a cargo de María Patricia Cuello Zapata, en representación del alcalde Rodrigo Trinidad Rosales Franco, quien por motivos de agenda no pudo estar presente, además de distinguidos miembros del Honorable Cabildo. Con imágenes e información de Walter Rincón Robelo y Job Colmenares, Trascender Online Noticias.